Dígame pues buen hombre Amigo, ¿pa' dónde? Sabe pues mi amigo, yo nunca he visto Carición alguna, la ciudad me ha consumido Todos los cochuchos que no puedo coger, te siento frío Pero tú vas curando en el mar, con el sol lo he comido Todos los cochuchos que no puedo coger, te siento frío Pero tú vas curando en el mar, con el sol lo he comido Yo atento contra esa clase Clase que tiene a mi pueblo Condenado a los inviernos Que lo mantiene desnudo Que lo mantiene de lejos Que le agacha la cabeza Que le cumple la conciencia Y le atropella Sus derechos Todos los cochuchos que no puedo coger, te siento frío Pero tú vas curando en el mar, con el sol lo he comido Todos los cochuchos que no puedo coger, te siento frío Pero tú vas curando en el mar, con el sol lo he comido ¡Echale chidote! ¡Nuestro rojo con iguoro! ¡Echale chidote! 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 Gracias por ver el video.